Hola experience, ¿cómo están? Hoy tenemos un video de preguntas y respuestas, ya que mi teléfono explotó por la potencia de estos juegazos previamente. Y mi teléfono nuevo está en camino. De todos los comentarios que han colocado acerca de cuál es el teléfono, solo uno ha acertado y pensaba darle un premio al que acertara, pero mejor haré un sorteo cuando lleguemos a los 50 mil suscriptores, que a este paso será dentro de poco. Recuerda que si te gusta el terror y el misterio, puedes disfrutar de mi primer video en el canal Sonorus, pero estamos en este canal para olvidarnos de los problemas y pasar un buen rato. Vamos a ver qué nos preguntan. El gameplay que estás viendo de fondo es del videojuego Creative Destruction, puedes descargarlo en la descripción de este video. Tus videos llevan un humor moderado, ¿qué te hizo seguir ese estilo en tus videos? Bueno, la verdad es que cuando empecé en YouTube quería intercambiar un poco los estilos de cómo editaba, cómo hablaba. Y bueno, hubo una época en donde hablaba como loco y a la gente no le gustaba, así que decidí darle un estilo más moderado, más acorde con mi personalidad, así que me gustó, a la gente le gustó y decidí seguir este camino. ¿Cuál es el celular? Averigüenlo, pero sí es un Xiaomi. ¿Cuál es tu videojuego favorito, de consola o de Android? Saludos. Bueno, la verdad es que ahora no tengo un videojuego favorito. Tengo una lista, un top 10 en la mente de mis videojuegos favoritos, pero ahora estoy jugando bastante el Creative Destruction y el Resident Evil 6. Pregunta, ¿Eres guapo? Fío. Fío. Mi mamá dice que soy guapo. ¿Por qué ella no me ama? ¿Cómo voy a saberlo? Oye, si ella no te ama, no te merece. ¿Por qué te fuiste de YouTube por un año? Bueno, la verdad es que no tenía motivación para subir videos. Y si me voy por temporadas es por eso. ¿Cuál es tu nombre real? Bueno, mi nombre real es Kevin. ¿Cuál es tu YouTuber de Android favorito? ¿Y me podrías saludar? Saludos para ti, Jonathan Harra. Mi YouTuber favorito de Android es X y Y. No, pero hablando en serio, no miro mucho los videos de otros YouTubers de Android. Es solo de MonsterDroid y ActionDroid. Estoy suscrito a este canal y al de Sonorus. Tengo una pregunta. Si una fuerza imparable choca con un objeto inamovible, ¿qué pasa? Creo que no dormiré esta noche. ¿Qué color te gusta? El rojo y el negro. Primer video y ya me suscribo, pero respecto a las preguntas, la mía es de mí. Verás, tengo 10 años y me dicen que sé demasiadas cosas, ya que estas personas me confunden. ¿Y a qué se debe? Yo no lo entiendo. Oye, ¿qué opinas de la friendzone? Es un tema complicado. La verdad es que nunca he estado en la friendzone. Tengo suerte. Porque si ves que vas a estar en la friendzone, es mejor que te alejes. Yo por eso nunca me he arriesgado. Si veo que la chica no quiere, pues me largo y ya. Bueno, y suerte a todos los soldados. Salúdame en el próximo video, vlogs. Nadie me ha saludado. Saludos para ti, yo ser Rodrigo. Tengo una pregunta. ¿De qué país eres? Antes de responderles, quiero que comenten aquí abajo de qué país creen que soy. Y en un rato te diré. ¿Qué te motivó a ser youtuber? Bueno, todo empezó hace 8 años. Descubrí la plataforma y me gustó como la gente hablaba y se colaboraban entre ellos. Entonces decidí hacer mi parte y era loquendero. Después empecé a subir videos y de un momento a otro me volví youtuber de Android. Pero mi motivación más grande es mis suscriptores y los comentarios de aliento que me dejan a diario. ¿Cuándo mostrarás tu sensual rostro? ¿Cuándo me compro una buena cámara? ¿Cuáles son tu estilo de videojuego? ¿De qué estilo te gustan? Yo soy más de shooters. Entre mis favoritos están los que son en tercera persona. Mi pregunta es, ¿por qué ella no te ama? Bueno, la verdad es que ya voy a dejar de hacer esos chistes de ella, porque la verdad es que ella me reclamó. No sabía que ella sí era suscriptora y yo decía eso en broma, pero parece que es verdad. Bueno, ella no me ama porque se enfadó conmigo y es todo. Bueno, y otra, ¿de dónde eres? Soy de un país a la esquina de la galaxia llamado Omicron Persei 8. Hola, tu voz es sexy. Una pregunta, ¿jugaré tanto estos juegos como ella con mi corazón? Ouch. X y Y, en un grupo de Facebook había un morrito que hacía directos con la boca tapada y un sombrero bien raro. ¿Eras tú? Tu voz es idéntica. La verdad es que me confunden bastante con otras personas. No soy Yesdroid, ni el que hace el comercial del pan o algo así. Consideran que subes tops de juegos y otros tipos en tu segundo canal. ¿Nunca has pensado en subir otro tipo de contenido? Saludos, bro. Estaba planeando en subir vlogs, motovlogs, cualquier salida casual. Quería grabarlo, pero el problema es que no tengo una cámara. Quizá a finales de este año subo algún vlog o algo interesante. Che, salúdame. Ahora que lo hiciste, me tomo el tiempo para decirte que ella no te ama. Ouch. ¿Cómo descargas los juegos en tus links? Bueno, esta pregunta me la hacen con frecuencia. Solo tienes que ir al enlace, bajar, esperar el tiempo, cliquear aquí y cliquear aquí. Es todo. Hola, salúdame, please. Pregunta, si Dios creó al mundo, ¿quién creó a Dios? Bueno, eso depende del Dios en que creas. Pregunta, ¿cómo se llama la canción de tu intro? La canción no tengo ni la menor idea de cómo se llama. Descargué varias pistas de música sin copyright hace varios años y esta pista la encontré hace poco. Si quieres descargarla, te dejo los enlaces en la descripción de este video. ¿Te gusta Ghost Mane? No sabía quién era el tipo y tiene muy buena música. Bueno, el intro nació porque alguien retuiteó la caricatura original de 1933 y la música cuadraba, así que de ahí nació el intro. No porque me gustara el rapero. ¿Jugarías con subs? De hecho, ya juego con subs desde hace varios años. El primer videojuego que jugábamos era Shadowgun, después Cannabis Out, Free Fire y ahora vamos a jugar Creative Destruction. Te dejo mi ID en la descripción si quieres jugar. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Un like siempre se agradece. La próxima semana si habrá top, no sé de qué, pero si habrá top o vídeo de juegos o noticias o lo que se pueda. Muchas gracias por los 30 y muchos mil suscriptores y nos vemos. ¡Hasta la próxima! Soy de un pequeño planeta a la esquina de la galaxia que se llama Omicron Persei 8.